Viaje con nosotros y quiere gozar, viaje con nosotros... ...en una caja, nada más que en el momento del embarque. Es que es lo de caja, ¿qué es? Es un camarote que tenga cerrado, que lo metes en la caja. Sí, sí, sí. Y luego cuando tú sales, cuando se vea el destino, te vuelves a meter en la caja, te dejan entierla... ...y te vuelves a meter en la caja para que lo metes en la caja. Bueno, es que parece muy maleta, ¿no? Eh, sí, eh, bueno... A ver, ¿cuándo tendréis que me llevo? Yo con las personas no me llevo muy bien. Bueno, bueno, bueno... Y ya con el avión, me lo haría. La caja es una caja tan fiesta. ¿Quieres que se va a hacer? Sí, claro, por supuesto. ¿Vale? ¿A quién es la caja? ¿A quién es la caja? Pero eso no. No, 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 ahora mismo está. No, no, ¿qué quiere decirte que eso va a ir tú en el centro? ¿Y esto le pasa? Sí, lo que pasa es que como es lo que pasa. No, no, exacto. No está totalmente cerrada. Ah, no. No está en la caja. ¿Dolores? ¡Ay! ¡Dolores! Que es que me he quedado un olvido ahí, hijo. Voy a abrir, ¿eh? ¿Está todo bien dentro? Muy bien, muy bien, estoy divinamente. ¿Ya he llegado a Cancún? No, no, todavía estamos muy bien. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? El dolores? El dolores es bueno. Es que el dolores es de las primeras, a las que se lo ofrecimos. Y está encantada, vamos. ¿Cuántas vas a contarles? Yo estoy estupendamente, yo ya he viajado a muchos sitios, a ustedes. Yo he ido a Nueva York, he ido, bueno, a Italia, la semana pasada a París. Usted sí, pero yo no. Y yo me he quedado en el asiento y como me voy de sola, me salgo. Ah, ya la acabo de comer, ¿eh? No, aquí estoy muy bien, con gusto, mira. Tiene aquí unas pequeñas ventanitas de refrigeración, que tiene un tamaño de una cuarta. Aquí también por si lleva, le ponemos un poquito de agua, una parada para el viaje. Y tiene un aperitivo, una botellita de agua, si quiere usted traerse una revista. Esto me está dando ni vida. Vida me está dando. Mira, si me ha pasado nada ni vida, nada más de ver la casa. Sí, pues tiene un signo de otro favor. ¿Quieres probarla para que no le va a pasar nada? No, 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 en un momentito no le pasa nada, yo lo que veo después es mucho tiempo. Para la mamá que te metí con el bebé, el tarrito, el mazo y el mazo. Esta es una cámara nombada. Este tiene otro tipo de caja adecuada. ¿Quieres probarla, qué hay? No, 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 mira. Ihnen se cuando... Ituderemos como hemos finido para él. Uużenia, unos ruintos no vayan, unos ruintos no vayan. Y para poner las5xs de la entrada, ¿eh? Por eso quiere esperar a las5xs. Y aun� a las de las que rebosan fabrican 21. ¿Qué es lo que se llama? 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 No, 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 no. Que no acabo usted, pruébela, hombre. Venga, síntese, pero con cuidado, aquí la cabeza. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Pero tiene, mira, ventilación por ahí? Claro, claro. ¿Cómo va usted? Esto va a pagar nada. ¿Se vea en un momento? ¿Se vea en un momento? ¿Se vea en un momento? Y ahora ve, ahí tiene usted para mirar. Aquí tiene su equipaje y tiene otro compartimento. Tiene otro compartimento como este. Sí, ya, ya. Venga, hombre, que tenga... No, 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 no. No muere de la caja, no hay nada, hay una silla. ¿No lo tiene usted? No, 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 no. 20 euros de gasolina, lo mejor, 20 euros de gasolina, bueno, pues que aquí por 20 euros se va a estar en el año, bueno, y si quiero ya con él, pon 1,50, está súper barato, ¿sabes qué? Pues vamos, bro, vamos a ver un segundito, ¿vale? La caja que hubiera, y que esto hubiera como si fuera empaquetado, ¿no? La caja que se le da la caja, y cuando vaya a ir a Barcelona o a Madrid, entonces 5 minutos antes, se tiene que meter la caja. Una vez que te montan en el barco, abre la caja. ¿Dónde estás mientras, porque si no tienes asiento presentante? No, una vez que te vas allá, por donde quieras, donde quieras, ¿sí? ¿Cómo ves? Está conformado. ¿Puedo poner un papel? A ver si se deciden, ¿eh? Esto es muy guay, ¿eh? para mis cervicales, para mi... ¿Pregúntame ahorita? Igual que si fuera un... una manta eléctrica o cualquier cosita que nos da los fisioterapeutas. ¿En qué vías? ¿A sola? ¿No vías con nadie más? Sí, lo han escuchado a distante, pero a nuestra y luego nos hartamos de hablar con ellos. Bueno, a ver por dónde viene yo. Porque a todos los vemos, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer un sorteo para un viaje por el mundo con todo pagado. Solo necesito que prueben la caja, que ya han hecho ustedes dos, y que digan ¡Viva la caja que viaja! ¡Viva la caja que viaja! ¡Viva la caja que viaja! ¡Viva la caja que viaja!